Chicos, en este video se va a tratar sobre una recopilación más o menos de book que me ha pasado un seguidor en Instagram Y bueno, como no tenía un tema de video súper interesante me pareció que este tema de video iba a ser interesante, ¿no? Así que bueno, para empezar, me muestra este, que no entiendo muy bien O sea, lo que él me comenta es que hay varios personajes, uno encima del otro Me dice, en ese book se atravesaron tres personajes cuando escapábamos Y sí, se ve que, o sea, como que se juntaron, están los tres encima del otro No sé si eso es un book, ustedes comentenme, le voy a poner book número uno No sé si eso es un book o es posible que se pueda hacer que se junten los personajes Me parece que no, porque cuando hay alguien en la puerta puede ser que no se, no, no, es un book porque no se pueden sobreponer personajes Después está este otro, ese es el book que tú me mostraste en otro video y también los otros personajes éramos invisibles Bueno, ese es el book, ya lo mostré yo, que es la zona segura, un book muy bueno Después está el book este, de que tiene como menos un millón trescientos cinco mil trescientos ochenta piedras Pero menos, en negativo, eso es un book bastante curioso, le voy a llamar el book número tres Y me dice, esa fue la más graciosa, ya que me pegó atravesando la pared y tuve que abandonar la partida porque no me podía recuperar Claro, justo si te agarras ahí y ya ningún superviviente te, bueno, nadie, o sea, el psicópata se queda ahí pegado al lado de la pared Y te vas a tener que quedar ahí hasta el final de los tiempos, ¿no? Porque el psicópata se va a quedar ahí bugueado o te vas a quedar bugueado en el piso Y no te vas a poder levantar nunca más, y si, no te queda otra más que abandonar la partida Y este, a ver qué dice Claro, ese me pasó a mí O sea, pasa seguido, ese pasa casi siempre Lo que pasa es que, aunque lo hagas, ven que sigue teniendo veinticuatro sellos secretos Es solamente un bug visual porque no te sigue sumando sellos secretos Espero que te sirvan y me gustaría que me saludes en tu próximo video ya que me encanta tu canal y tu logo Un saludo, Valentín Y le dije, bueno, cuando grabe lo subo, gracias No sé si te diste cuenta, pero en el mapa del templo cuando pases por la entrada a su lado del bug se glitchea A ver cómo aparece Me parece bastante bueno que me pasen directamente todos los bugs así Así yo no tengo que andarlos buscando por mi cuenta Ah, sí, ahí vi justo el glitch Como que se tilda y todo eso Acabo de ver tu video y espero que tus problemas se vayan Y te las arregles para seguir haciendo tus grandiosos videos Y yo le mando una carita contenta con un dedo Y sí, se trataba del problema ese de que se había roto el teléfono Tuve que comprar otro, había perdido los videos que tenía en el otro teléfono Pero bueno, ahora me voy a poner en campaña Para hacer videos para toda la semana, hoy día domingo Y bueno, nos estaremos viendo en otro video Y chau